¡Hola! Espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar un poquito demorados, el video es así lo que a ustedes les gusta, compras y regalos entonces pues, no sé, en noviembre como que me volví un poquito loca entonces compré más de lo que normalmente compro en un mes como noviembre pero todos los antojos son justificados, en octubre no compré nada, o sea, es justificado vamos a dar comienzo a este haul de compras y regalos bueno, primero estuve en un evento al que fui invitada por Ana María Cosméticos y allí nos mostraron algunos productos que ellos tienen de lanzamiento que me parecieron preciosos y nos regalaron unas cositas yo les subí algo a Instagram el día que fui al evento la foto y como el resumen de lo que fue el evento, de lo que yo vi y de los regalos que recibí algunos regalos ya me los comí porque había una loncherita tipo picnic una cosa bellísima, entonces bueno, eso ya no existe pero sí me quedaron los productos y les voy a mostrar qué es bueno, resulta que en esta cajita vienen unas cositas pero ya la abro ellos sacaron un protector solar, factor 50, es este y nos dieron a cada una de las influenciadoras pues una... no, esto no es muestra, este es un... un tamaño regular de 50 gramos pero pues nos dieron un... uno de los protectores y... en esta cajita tan cuquita, tan linda, tan chiquis, tan divina viene un regalo que ellos me dieron en la cajita viene un cuarteto de sombras un dúo de rubores viene un kit de cejas y vienen unas muestras hermosísimas de polvos caloe miren tres muestras de polvo caloe dos muestras en sachet de crema humectante anti edad y leche limpiadora humectante todo de caloe me hice unas compras un pedido por buying coins no es mucho pero les quiero mostrar estas son cuatro de difuminar y las otras son de aplicación 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 de sombra esta es angular como para cejas o delineador en gel una para labios o también delineador no, esta es delineador de ojos otra de aplicación esta es de lengua de gato aplicación de sombras básicamente y esta sí es, puede ser para labios que es un pincel mucho más tupido también pedí esta brocha que es como tipo Real Techniques yo ya había pedido una brocha de estas para rubor y me había salido súper, súper buena miren estas brochas no sueltan pelo no se les cae un solo pelo es increíble por ahí vienen eh algunos algunos pelitos más largos que los otros pero sencillamente con tijera de peluquería las corto y ya además es un corte como de 3 milímetros no es nada del otro mundo pedí esta esta divina divina además súper suavecita pero es que ustedes no se imaginan esta sí es de mango largo mango grandecito me parece divina de verdad otra que pedí fue esta es como para contorno la verdad que la pedí por pura curiosidad quiero ver cómo se maneja esto ay qué linda es súper suave súper suavecita tiene la cerda igualita a las que son ovaladas así de suaves así que si tú las tienes ya sabes cómo es esta cerda miren los colores es muy lindo es como de sirena no sé me refleja una sirena la quería en oro rosa pero no había ay no está súper suavecita entonces supone que esta viene aquí y tiene la forma como del del rostro de esta parte de acá pedí estas brochas que son tipo unicornio básicamente por capricho o sea eso sí no crean que era que yo las necesitaba unicorniamente en mi vida no era capricho jajaja bueno por capricho las pedí y les quiero mostrar me gusta me gusta que el mango sea tipo cuerno de unicornio mmm pero ya las destapé y les digo o sea no sé no estoy segura de que sean mis favoritas la primera es esta este mango primero no pesa nada eh las cerdas ustedes ya están viendo el color muy unicornias divinas o sea o sea en la imagen es súper linda pero yo pensé que iban a ser eh mucho más grandes mmm si como mucho más pfff esponjadas la siguiente es esta que es tipo lengua de gato pareciera que es como para aplicar la base pero les digo que yo la verdad no sé si la usé para eso de pronto la usé más bien para mascarillas son súper suaves sí pero entonces la veo como muy no sé como luego está esta que es para difuminar y esta sí no me convence definitivamente aunque es suave no tiene aquí el suficiente agarre o la suficiente fuerza para difuminar una sombra ven como se como se dobla la cerda mmm no luego tenemos esta que es como para polvo es grande esta sí viene bien tupidita acá eh bueno bien esta bien esta aguanta si aguanta para aplicar polvo esta muy muy buena no no tiene nada desfavorable bien esta como muy endeble como que le faltan cerdas obviamente es divina jajaja es divina y es como pedí eh aparte de eso bolsas de estas para guardar joyería la verdad es que yo no tengo mucha joyería ni eh hago joyería pero eh estaba pensando en de pronto regalos que a veces uno da donde no viene un gran estuche para guardar las cositas entonces me parece que este estaría muy bien lo que pasa es que me traicionó el tema de la medida porque yo pensé que iban a ser como tres veces más grande que esto compre compre esta bolsa que es como para llevar dentro del bolso esta divina realmente la compre porque es que me parece genial sobre todo para viaje me parece espectacular tiene dos cremalleras ahí puedes llevar tus cosas acá afuera tiene bolsillitos está muy muy chévere y acá adentro pues el bolsillo como grande tiene estas dos manijitas entonces si tú lo metes dentro de tu bolso si lo quieres sacar o va aquí traes lo más importante entonces le sacas con las dos manijitas y desocupaste el bolso o te queda el bolso con otra cosa ahí adentro no sé ustedes saben que hago parte del equipo de bogueras y que Bogué hizo una reunión que se llama convención de bogueras y pues en esa convención nos vimos con algunas bogueras del país y una de ellas me dio un regalo precioso y les quiero mostrar es en esta bolsita ven para que sirven esas bolsitas que uno compra esta bolsita y el regalo es espectacular realmente yo estaba buscando esto hace mucho tiempo lo quería para mí y yo no sé pues ella es muy inteligente Laurita pues Laurita Castellanos del canal Lau Hub ella me me regaló esta pulserita o las mamás dicen esclava no sé ay no o sea partió mi corazón en 20 trozos pero de alegría y pues nada ahí la tengo super super especial para mí este regalo de verdad bueno pues para el cuidado del cabello no podía faltar arcilla purificante yo quiero saber qué para qué es esto y cómo se come ah mentira pero dice es del VIV a mí con los shampoos del VIV me ha ido mega bien entonces pues no tenía por qué dudarlo arcilla purificante más mineral purifica y equilibra efectos anti residuos brillos e hidratación en las puntas cabello como recién lavado y éste es un una mascarilla tratamiento mascarilla purificante pre shampoo controla el exceso de grasa y purifica el cuero cabelludo raíces impecables frescor duradero y ahí está también para cuidado del cabello me compre este shampoo de garnier fructis oigan la vez pasada que les mostré en las compras de como de octubre No me acuerdo, les mostré un shampoo de Garnier y una señora me atacó en los comentarios del video Diciéndome que ellos testean en animales La verdad yo no tengo conocimiento Yo no estoy tampoco a favor del testeo en animales Pero tampoco estoy en contra de querer probar un producto y de querer saber cómo se comporta el producto Porque son productos nuevos en mi país Y bueno, creo que tengo el derecho a probarlo Digo que la señora me atacó porque realmente fue grosera al referirse a mi reseña Y bueno, ustedes no van a ver ese comentario porque obviamente lo eliminé Porque me parece que es bastante agresivo, entonces como que para qué lo dejo ahí Pero bueno, compré este, el shampoo es control y definición liso poderoso Dice que es para cabellos con freeze 72 horas sin freeze y anti esponjado Tengo compras de pestañinas o rímel como le conocen fuera de Colombia Aquí le decimos pestañina Compré la push up drama resistente al agua Colosal indestructible porque es que está O sea, solamente he comprado una y me fue súper hiper mega bien con el tema de cómo me deja las pestañas El volumen, el alargue que me da, mejor dicho es una cosa loca Entonces bueno, voy a probar esta a ver qué onda Porque el cepillo pues no es de mis favoritos Pero dicen que es espectacular, entonces voy a probarla No pierdo nada Y compré esta de Jolie Espérenme, les muestro Esta es muy famosa Se llama Duo Fiber Máscara O máscara más bien Es de Jolie de Boat Son tres, dos pasos Pero se aplica en tres aplicaciones De hecho hoy la estoy usando Pero bueno, es la primera vez Hoy la estrené Entonces vamos a usarla más Para dar una apreciación realmente como se debe En la convención de hogueras Volviendo al punto Me regalaron esta pestañina Es de Jolie de Boat Es una pestañina nueva Que todavía no ha salido a la venta Creo que sale en los próximos días, semanas No sé cuándo exactamente Pero no la he abierto Porque no la quiero usar todavía Quiero que sea como un poquito más adelante Bueno, es alarga y da volumen Risa y define En la parte de acá Dice alarga y da volumen Y arriba dice Risa y define Tiene dos cepillos Ustedes no lo van a creer Aquí viene un cepillo Y aquí viene otro Por eso acá dice número dos Y acá no se alcanza a ver bien Pero dice número uno Ok, además de eso Compré este protector solar Es de L'Oreal Y dice antiarrugas protector solar Con filtro 60 Filtro UVA Y UVB Dermatológicamente testeado Y todas esas cosas lindas Lo estoy usando Y me ha ido súper, hiper, mega Bien con este producto En cuanto a maquillaje Compré la Trumash De L'Oreal Bueno Compré el tono W6 Pero al ojo lo compré Así que no sé si sea mi tono Exactamente Pero pues Yo creo que sí Encontré en el mercado Algo que yo no conocía Y es este labial Colorísimo en barra En el tono Champagne Ustedes saben que la marca A mi me envió Un 54 labiales Pero este labial No venía ahí Nunca lo había visto Realmente Ni siquiera lo había escuchado A menos de que yo esté Muy, muy despistada Y el labial Si esté en el combo Y yo no me acuerde Que lo haya reseñado Pero No sé Me parece raro Sin embargo lo compré Y compré este otro Porque es que me encanta Y me fascina Pero este lo voy a guardar Para un sorteo Para más Más adelante Que yo siempre Como que Empiezo a comprar Cositas Y voy Y voy guardando Es en el tono Natural De Maybelline Este labial Que es el número 575 Mate Este es el tono Es espectacular Es espectacular Estas toallitas desmaquillantes También de L'Oreal Sublime y fresca Toallitas desmaquillantes Purificantes Ojos y rostro Elimina las impurezas Del maquillaje Pieles normales A mixtas Y la mía es mixta Entonces ha sido genial Las he usado 3 días Y la sensación Es muy, muy chévere En la piel Yoli de Vogue Necesitaba Necesitaba Así De verdad Necesitaba comprar Sombras Y Si quieres veamos A los colores Que compré Este Es el número 61 El 14 El 71 Y el 35 Y el 35 Voy a contarles de un regalo Que me hizo mi mamá Le pedí En esos días En los que estuve Bastante enferma Un desmaquillador De uñas Porque tenía Que quitarme El esmalte De las uñas Y hoy fue La segunda vez Que lo usé Es de Bavaria Les voy a decir Por qué me gusta Así rápidamente Porque yo a eso No le voy a hacer Un video O reseña Huele Bastante A acetona A mi me encanta El olor a acetona Pero Más allá de eso Lo que me gustó Es que Mojas el algodón Con dos veces Que le haces Así Al algodón El algodón Queda mojado Y miren No les miento Hoy me quité Esmalte rojo Y aquí se alcanza A notar un poco En las manos Me lo quité ahorita Pero con un solo Algodón Me alcanzó Para las 10 uñas Entonces Pues Me pareció Fantástico El algodón El producto No se evapora En el algodón Como otras marcas Entonces Genial Me pareció Buenísimo Y bueno Pues hasta aquí Este video Haul De compras Y regalitos Espero que les haya gustado Cuéntenme Si ustedes usan Alguno de estos productos Déjenme Saber en los comentarios Recuerda que si Estás aquí Y nunca te has suscrito Puedes hacerlo Completamente gratis En la parte de acá Abajito Hay un botón rojo Que dice Suscribirse Es completamente gratis Y Además de eso Te animo A visitar Mis redes sociales Pero A seguirme También En Instagram Y mi fanpage De Facebook Por allí Estoy publicando Frecuentemente Cositas Fotos Por lo general Instagram Que me encanta Esa red social Me encanta Estoy ahí Todo el tiempo Subiendo fotos Y comentando Y interactuando Con las chicas Que allí están Entonces Bueno Si ustedes Quieren seguirme Pues bienvenidos Me encantaría Que lo hicieran Y si Quieres Compartir Este video Pues también Te agradecería Que lo hicieras Recuerda Que de este lado De la pantalla Te dejo Dos videos Recomendados Y en la parte De abajo Dos rueditas De mis canales Alternos Besos y abrazos Que Dios te bendiga Y recuerda Que no se duerme Quien te guarda Ábrele la puerta De tu corazón A Jesucristo Chao